Según el capitán Jorge Peña, comandante operativo bomberos de Bucaramanga, la defragación se habría originado por un presunto cortocircuito en el interior de la bodega, en donde laboraban varias personas en la fabricación de colchones y colchonetas. Posibles causas, según el señor propietario, cortocircuito, como también el material inflamable haya acumulado, hizo que el incendio fuera de grandes proporciones, amenazaba con pasarse a una bodega y fábrica que hay contigua, como también a las residencias. Entonces, pudimos evitar que esto ocurriera y rápidamente controlar el incendio, pero desafortunadamente las pérdidas fueron totales para esa fábrica. Por su parte, administradores y trabajadores de la fábrica de colchones advirtieron que las pérdidas se acercan a los 250 millones de pesos, ya que todo quedó destruido y reducido a cenizas por la vorazca conflagración y la rápida propagación de las llamas. Había como 250 colchones ya listos para cargar esta tarde y la tela, plástico y todo se quemó. Entonces, quedamos ahí a ver si la colaboración que nos ayuden ahí, aunque sea con la ramada, ¿cierto? Las únicas víctimas fatales del incendio estructural fueron dos mascotas, un perro y un gato, que permanecían en el lugar, al igual que una serpiente. Otros caninos y felinos lograron escapar del fuego y fueron rescatados por los bomberos. Allí resultan lesionadas dos personas, una vecina del lugar del asentamiento Villas de Girardot, el propietario de la fábrica, se rescatan dos menores, igualmente se rescataron algunas mascotas, pero desafortunadamente un perrito y una serpiente que eran mascotas ahí fueron consumidas totalmente por las llamas. Estos sectores del occidente de Bucaramanga, donde proliferan fábricas y talleres, son escenario permanente de emergencias de este tipo en la capital santandereana. Estos sectores del occidente de Bucaramanga